Oye, pues también en noticias interesantes resulta que Ingrid Coronado hay un rumor muy fuerte que podría ser la conductora que entre a Sale el Sol. Sale el Sol va a cumplir años, ¿no? Este programa de imagen televisión va a tener su aniversario y con él vienen ajustes. Se dice que le dan su patada a Roberto Carlos y también a Paulina Mercado. También a Paulina Mercado la estarían corriendo y yo creo que con el sueldo de los dos le pagarían a Ingrid Coronado. Es el rumor que Ingrid Coronado entraría a Sale el Sol en estos ajustes, en estos cambios y pues esto ya se convertiría en Venga la Alegría 2 porque Carlos Arenas estuvo en Venga la Alegría. Ana María Alvarado, Carlos Quirarte, ¿no? Sí, mucho de Televisión. Ajá, mucho de Venga la Alegría y ahora Ingrid Coronado, pues esto sería Venga la Alegría recargado. Que loaded. Ajá, pues bueno, Ingrid Coronado, ¿cómo ven? ¿Les llama la atención que pudiera regresar en el matutino? Mira, al final del día sí es una figura muy importante para las amas de casa en las mañanas. Hay que poner, hay que, hay que decirlo. Pues es que es un ícono de los programas de revista, ¿no? Ajá. Hay que decirlo. Entonces yo creo que sí le beneficiaría muchísimo la imagen del programa, ¿no? Sale el Sol, que de por sí ya está bien cotizado, pero pues un refuerzo de ese tamaño les vendría como bueno. Ajá. ¿No? Sí. Yo creo que sí. A ver qué dicen. Sí podría porque, porque el problema es que Sale el Sol sí es un muy buen programa con muy buen contenido, pero yo sí, sí creo que Luz María Cetina no está al nivel de Legarreta. O sea, no está al nivel de Alendrea Legarreta para competirle. Pero Ingrid Coronado sí. Ingrid, Ingrid sí. Ingrid sí. Ingrid sí está al nivel. Dicen, pueden hablar del fracaso de Imperio de Mentiras, dice Tomás Santiago. Claro. Ahorita nos sigues al canal de Tele...